¡Vamos! 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 ¡No hay agua para que tomen! Se hicieron buenos compas. ¿Vale? Se hicieron buenos compas. ¿Sí? Aquí estamos nuevamente, señores. Vamos a transmitir este partido entre Yucucala y el equipo de los amigos de aquí de Fairfield. Fairfield, Fairfield, California. Agradeciendo a la mesa directiva de Juanito y la mesa directiva del compa Leo. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Aquí estamos. Muchas gracias a toda la gente que está aquí en vivo y en directo. Muchas gracias a todos ustedes. Estamos aquí en vivo y en directo para todos ustedes, llevándoles las mejores imágenes. Quizás... ¿Tres puntos? Tres puntos para... Para el equipo de Yucucala, señoras y señores. Yucucala, el score. Tres a uno hasta el momento. Tres a uno favoreciendo Yucucala, señoras y señores. Tres a uno hasta el momento. Esto lo tiene otra vez el equipo de los amigos con el número, 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 número nueve. Número nueve, tiene la pelota. Otra vez, se va, se va, se va. Con el número nueve. Gira, gira. Saludos, saludos a Pedro López. Saludos para Ronaldo Sánchez. Paolo Santiago. Saludos para el amigo Sefe García. Allá de San Vicente, La Chichío, Oaxaca. Saludos a la gente de Sola de Vega. ¿Dónde está la gente de Sola de Vega? Saludos a la gente de Sola de Vega. La gente de Huatulco. A la gente de Chiapas. ¿Dónde está la gente de Chiapas? ¿Dónde está la gente de Chiapas? Violación, dice el árbitro. ¿Dónde está la gente del Michoacán? Allá, Don Nico. Saludos, no se me agüente, Don Nico. Hay un cambio para el equipo de los amigos, árbitro. Y a ver si hay alguien de Oaxaca por estos rumbos. No, no hay nadie, no hay nadie. Y arriba, Oaxaca, ¡sí, señor! Allá para Doña Vicky, pura agua fresca. ¡Arriba la zona! Saludos, saludos para la gente de San Miguel. ¡Chicagua! Allá en Yucucada, ¿cómo no? Saludos a la gente de todo su rumbo de Sierra Sur. ¿Árbitro, cuenta? No cuenta, no cuenta, dice el árbitro. ¡Ya anda borracho el árbitro! ¡Ya, ya, ya, ya! Tiene otra vez el número 7, el 7 con el 23, el 23 tira y no consigue nada. ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡Tres puntos! ¡El score! ¡11 a 1! ¡Yucucada! ¡11 a 1, Yucucada! ¡11 a 1, Yucucada! Ahí lo tiene otra vez El equipo ha identificado ¡Falta del 9! ¡Falta del número 9! ¡Falta del número 9! ¡Falta del número 9! ¡Cuenta! ¡Y falta de quién árbitro! ¡Falta del 11! Hay un cambio para Férfil Árbitro cuando pueda Árbitro para Férfil Árbitro hay un cambio para Férfil Cuando pueda, por favor Ahí lo tiene otra vez El equipo de los amigos Con el número 11 El número 11 Lateral dice el señor árbitro Lateral Lateral Para el equipo de los amigos Lo tiene otra vez el 14 El 14 combina mal Y recupera el equipo de ¡Ey! ¡Yukukaza! Pierde la pelota Y el balón va a ser para los amigos Acá del bonito Férfil Con el 11 Tira el 11 Tira de 3 Y no consigue nada El balón va a ser para Yukukana ¡Ay, mi hermano! Ahí está el tiempo fuera ¡En el juego, señores! ¡En el juego! Haga el cambio Amigos Haga el cambio Un marzo Y como Copala ¡Yakonle! ¡Ay, mi hermano! ¡Oh, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Ay, mi hermano! ¡Aah! ¡Aah! Vamos 11, el número 11 tira saludos a Gabino Rodríguez, saludos paisanos, dice el amigo Gabino Rodríguez, saludos a Dan Díaz, en Oxford, California Santa María, California, saludos lo tiene 9, 9, 9, 9 tira, no consigue nada, recupera nuevamente el número 8, el paleta tiene la pelota con su compañero, el número 23 el número 23, tratando de entrar el score saludos, saludos a todos los paisanos al amigo Gabino saludos para Cerro Cabeza, Copala, Justahuaca Oaxaca, dice como no saludos a la gente de Chiapas esa gente de Chiapas, si señor vecinos de Oaxaca si señor, junta del número 11 es todo señor árbitro, así como se marca en Copala, muy bien saludos a mi compañero, saludos a Tirini, saludos, saludos viejos para los amigos de los amigos esto es todo y lo tiene otra vez y lo tiene otra vez el número 10 el número 10 otra vez tira se va, se va, se va, se va, se va, se va y ocupado y ocupado con el 23 paletas, paletas, paletas falla se recupera otra vez 7 falta del 9 El equipo de los amigos Tiene siete faules El equipo de los amigos Tiene siete faules Para que se vayan previniendo El siguiente faul es tirable A favor de Yucucada Y lo tienen los amigos Y se está otra vez El equipo de Yucucada Yucucada dos puntos más Para Yucucada El equipo de rebeldes Y lo da ahí en la segunda cancha Rebeldes y lo da ahí En la cancha dos Rebeldes y lo da ahí En la cancha dos El equipo de rebeldes Y lo da ahí allá en la cancha dos Por favor Lo da ahí Y rebeldes En la cancha dos Dos puntos más Para el equipo de Yucucada Treinta segundos El score Diecinueve cinco Favoreciendo a Yucucada Otra vez lo tiene Número diez Combina Esos cerros pierde Rolando No vuelvas a hacer eso Alta del número ocho Tiempo árbitro Acuérdate que no quieres Que venga a vender Acuérdate que el chivo Escurrido señores Trata de jugar limpio Y que dan el mejor Y por favor Así como quedamos en la junta Previa Por favor Cada quien que junde su basura Y que eche la basura En la bolsa Y se ocupa la bolsa Para echar la basura Aquí tenemos Volvos señores Hay un cambio Para los amigos Cuando se pega Arbitro A mi playa Nadie viene Estoy solo Tengo el mar Mi canón Mi guitarra Y una red Por la noche Seca la casa Al abrir Con palmar Y a la luna De la luna Mi canta Esa es mi penna ¡Tírame! ¡Tírame! ¡Eso es todo árbitro! ¡Que no te asusten! Está ahí mi copa al loro 7 Acá media cancha señor Media cancha Bueno Últimamente Todos están arbitriando Arbitro Era media cancha ¡Sate! Como que dice Este es el segundo lugar ¿No? En la segunda cancha No hay Versus rebelde Parece que el tercero Está asegurado Para los segundos No, el segundo es Ya nomás están esperando A ¿Quién? El que perdió Con ellos Tiene asegurado Su tercer lugar ¿Quién? Ahora otro tiempo afuera Para Yucucada Cuando se pueda Hay un tiempo para Yucucada Diecinueve Siete Técnico Técnico 9-19 9-19 Favoreciendo Yucucada Técnico para los dos Por favor Por favor Número siete Contrólate Porque tú eres Según la capitana El equipo Y pues ¿Qué está pasando? ¿Cuánto puedes? Junto también Para el equipo Amigos Junto también Para el equipo De amigos Un árbitro Un árbitro por favor De cero miedo Si nos echa la mano En la cancha dos Un árbitro de cero miedo En la cancha dos Por favor Si nos echa la mano En la cancha dos Árbitro de cero miedo Por favor Si nos echa la mano Allá en la cancha dos Por favor Hay un cambio Para Fairfield Árbitro Haga un cambio Por favor Para Fairfield Cinco minutos Por jugar Cinco minutos Por jugar Y el score Está hasta el momento A favor Del equipo De Yucucada Veinte a diez Veinte a diez Veinte a diez El score Hasta el momento Veinte a diez Fomoreciendo El equipo De Yucucada Veinte a diez Árbitro ¿Fue ganasta? No No hay nada Dice el árbitro No hay nada Dice el árbitro No hay nada Dice el árbitro Tenemos que tomar La decisión del árbitro No podemos anotarlo Más por anotar Así es que el árbitro Desde que manda Dice que no hay nada Y lo tiene otra vez El número diez De Yucucada Yucucada Tiene la pelota Pero la pierde Falta del veintitrés De Yucucada Favoreciendo El equipo De los amigos Entrega por esta esquina Otra vez Vuelve a elevarse Pero combina Mejor con el once Tira No consigue nada Recupera el siete El siete Del equipo De Yucucada Combina con el número seis El número seis Ataca en esquina Con el número veintitrés Tira Cesarle esa pelota Señoras y señores Hay un cambio Para el Yucucada Árbitro cuando pueda Falta del nueve Seis Once Once Falta del once Y hay dos posibles Falta del once Y hay dos posibles Para Yucucada El número once De los amigos Lleva cuatro personales El número once De los amigos Lleva cuatro Joules Y sí Ajá Ah Vinci Rolando No cuenta No cuenta Muévete Rolando No hay nada Lo tocó Falta del número diez Y hay dos posibles Para el once Salmate Juanito Te aprovechas De ese morro Nada 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 Dos minutos Por jugar Medio punto Para los amigos Medio punto Para los amigos Todo el tiempo Hace esa jugada Si no se la conoces Pues Se va Hace el Juanito Cargó a Rolando Encima Segundos Otra vez Segundos Otra vez Juega la UB Un minuto Diez segundos Señores Y se está cerrando Después de este juego Se va a venir Otro partidazo Aquí O esperamos El ganador De allá Ahora si vamos A esperar Vamos a esperar El ganador De allá ¿Con quién? Dos puntos Más para Yucucada Falta del número nueve Número árbitro Falta del número once No Nueve Falta del nueve Nueve Dice el árbitro Nueve Nueve Segundos 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 Se está acabando Se está acabando esto El ganador de aquí Con el ganador De la cancha Dos se van a enfrentar Señores El ganador De esta cancha Número uno Con el ganador De la cancha Número dos Se van a enfrentar Así es de que Nos vamos a tomar Un poco Bray En este momento Tiempo Árbitro Tiempo final El score Se lo lleva 26 a 11 Favoreciendo Yucucada Yucucada se queda La cancha Con el ganador De la otra cancha Se queda Yucucada El ganador De allá Se viene acá En esta cancha Número dos